qué tipo de deporte debe realizar una persona con un síndrome metabólico por desgracia cuando alguien una persona de 40 o 40 y pocos años ya tiene esa subida de azúcar en sangre el colesterol triglicéridos tiene ese perfil de todos estos síntomas que da el síndrome metabólico el médico generalmente le dice haga algo de deporte ese algo de deporte no nos vale no nos vale no no nos va a permitir abordar terapéuticamente lo que nosotros necesitamos evidentemente de estar en la cama a salir a andar ya es bastante pero si somos algo exigentes con el deporte que tenemos que llegar a realizar vale deberíamos de realizar combinaciones combinaciones entre ejercicio aeróbico y ejercicio en aeróbico existe muchísima muchísima tendencia a que una persona cuando se encuentra con obesidad central empieza a realizar una dieta o le han dicho que haga una dieta para mejorar el colesterol los triglicéridos diga pues bueno voy a salir a correr quizás es un deporte que a corto plazo nos puede servir pero si una persona se acostumbra sólo hacer ejercicio aeróbico eso incluso puede castigar demasiado al organismo estresable y bajarle en realidad el metabolismo porque porque el organismo al principio va a quemar rápidamente grasas va a encontrar déficits energéticos con el ejercicio aeróbico y va a quemar rápidamente grasa pero también va a entrar rápidamente en un proceso de catabolismo muscular y sabemos que el metabolismo basal la tasa metabólica basal sólo depende de nuestro peso y de nuestra masa muscular si nosotros tenemos mucha masa muscular en reposo vamos a quemar más que una persona que pensando lo mismo prácticamente no tiene masa muscular y todo es grasa y agua en su organismo entonces debemos de realizar combinaciones siempre es importantísimo que uno o dos días se pueda realizar cierta actividad dirigida a la hipertrofia la construcción muscular y otros días también se pueden realizar ejercicios aeróbicos por eso en esta dinámica de mejora estética y mejora cardiovascular y mejora de salud interna cada vez se están poniendo más en moda los ejercicios funcionales de alta intensidad donde en cierto modo siempre estoy trabajando muscular siempre estoy trabajando muscularmente siempre estoy realizando ejercicios donde tenga que realizar contracciones musculares de todas las fibras de mi organismo pero también estoy llegando a mi organismo a un fallo cardiovascular estoy combinando todo ese sería en principio el tipo de ejercicio dinámico funcional y de alta intensidad y muscular que nos va a prevenir y que nos va a mejorar la sintomatología de del síndrome metabólico si hablamos de suplementos o de que podemos tomar para auxiliar o mejorar toda la sintomatología del síndrome metabólico yo soy muy partidario de tomar ácido alfa lipoico entre 400 y 600 miligramos al día una toma de 200 miligramos antes del entrenamiento al igual que cromo que serían las mismas dosis pero en lugar de miligramos microgramos entre 400 y 600 miligramos y con 200 miligramos pues 30 a 40 minutos antes de entrenar soy muy partidario utilizar carnitina antes del entrenamiento y si es posible acetil carnitina vale porque la el otro tipo de carnitinas necesitan hidratos de carbono necesitas necesitan picos de insulina para favorecer su absorción y justo estamos hablando de que al menos durante un determinado tiempo necesitamos reducir los niveles de insulina en sangre de ahí que utilicemos de uno a tres gramos de acetil carnitina media hora antes de entrenar junto a este ácido alfa lipoico y cromo esto no nos va a alterar el sistema nervioso no nos va a liberar adrenalina no nos va a atacar no nos va a poner nerviosos no va a hacer que nuestra cápsula suprarrenal tenga que liberar cortisol vale y lo cual podría generar los efectos secundarios también a largo plazo pero nos va a facilitar una activación de nuestras mitocondrias nos va a facilitar una sensibilidad a la insulina nos va a facilitar una bajada de glucosa mientras vamos entrenando para recurrir a la quema de grasas y no nos va a generar ningún tipo de efecto secundario vale podemos utilizar también la canela en polvo es algo que me gusta decirle a los pacientes que pueden utilizar a lo largo del día en sus comidas porque es una gente muy sensibilizante a la insulina dentro de los alimentos las crucíferas como el brócoli coliflor repollo col de bruselas también han demostrado mejorar la sensibilidad a la insulina y de nuevo las grasas insaturadas sobre todo en los omega 3 los omega 3 los podemos encontrar tanto en alimento como un suplemento pudiendo llegar a 23 gramos al día principalmente en forma de epa es un tipo de de ácido graso de la 3 tenemos el epa y el dha pues en el caso de que queramos mejorar la sensibilidad a la insulina recurriríamos más al tipo de omega 3 epa estos serían los principales suplementos dirigidos a remodelar esta sensibilidad insulina y mejorar todo el espectro de síntomas mientras vamos haciendo en primer lugar la alimentación y en segundo el deporte y algo que siempre incido en mis charlas y con mis pacientes es la mejoría del sistema emocional parece increíble como nuestro organismo puede puede expresar muchos síntomas muchas emociones más gestionadas muchos estados de nerviosismo vale y a pesar de que la persona te venga a la consulta y te diga que está comiendo perfecto revisa su nutrición hace deporte tres cuatro días a la semana toma suplementos no bebe alcohol en principio intenta dormir sus ocho horas pero mira su analítica y dices la glucosa en 170 que está pasando triglicéridos en 250 la presión arterial está alta y el metabolismo lo tiene parado aunque le cambies la alimentación aunque le bajes hidratos le subas las cargas descargas le subas cualquier tipo de suplemento dirigido a la mejoría de la sensibilidad insulina observas que la persona no mejora incluso que sus analíticas con el paso del tiempo van empeorando si logras investigar un poquito más puedes observar que la persona está alterada por cualquier circunstancia emocional que tiene su vida cualquier circunstancia que es el riesgo a pagar por vivir en nuestra sociedad problemas con la pareja con los hijos el trabajo no sé si me van a despedir tengo unas oposiciones no estoy durmiendo eso que implica que la persona a pesar de que esté comiendo bien a pesar de que esté tomando los suplementos a pesar de que vaya a entrenar dos tres cuatro cinco días a la semana está liberando adrenalina las 24 horas del día y qué significa que yo liberé adrenalina a lo largo del día que en mi cabeza en mi subconsciente y acordaos que el 95% de los comportamientos del ser humano y de las expresiones de nuestro cuerpo dependen del subconsciente sólo el cinco por ciento de nuestros pensamientos coherentes y conscientes es decir si mi subconsciente está temorizado de que mi pareja me deje de que no vaya a ver a los niños de que el madrid vaya a perder la final de la champions y eso no me deja dormir y cualquier miedo que el ser humano tiene internamente voy a estar liberando adrenalina porque mi mente piensa que ese miedo es real voy a liberar adrenalina para poder enfrentarme o poder huir de ese miedo que no es real entonces la adrenalina que va a hacer para poder enfrentarme a todo ello libera glucosa constantemente al torrente sanguíneo esos depósitos de los que hemos hablado a nivel hepático y a nivel muscular van a empezar a liberar glucosa las 24 horas del día a la sangre para que los músculos estén preparados para correr para pegarme contra ese miedo que está solo en mi mente llegará un momento donde ese exceso de glucosa va a provocar colateralmente que el páncreas tenga que gestionar liberando insulina entonces acabamos teniendo una persona con glucosa alta insulina alta y que se está provocando a sí mismo una resistencia insulina vale y a pesar de que toda la alimentación y todo el resto de parámetros los estaba controlando esa persona encima se mira al espejo no baja de peso cada vez está más retenida cada vez tiene más grasa corporal a nivel sobre todo central las hormonas van declinando pero se dice a sí misma no te preocupes que mañana voy a entrenar tres horas más porque yo puedo porque he visto en instagram que las fotos que me inducen a cada vez ser más fuerte y yo lo voy a lograr y eso genera más adrenalina hasta que llega un momento que la persona entre en un sobre entrenamiento o una fatiga crónica la fatiga crónica pues hablaré en otro momento de cómo podemos solventar y todo lo que implica pero acaba en un síndrome metabólico fijaos una persona que ha comido bien a lo largo de toda su vida que ha hecho deporte puede por su mala gestión de emociones o por un sobre estrés emocional acabar en un síndrome metabólico entonces es la última palabra que tengo que deciros de nada nos va a servir nutrirnos bien tomar los suplementos hacer el deporte si finalmente internamente no sabemos gestionar todo este cómputo global de lo que os estoy hablando